Hay una canción Que cantamos todo Una vibración Sin separación Ya nos cansamos De tantas deudas En el corazón Alza tu bandera Eleva tu voz Solo tu ser Solo tu amor Esa chispa que está Solo tu ser Solo tu amor Todo queda detrás Estamos inmersos En el océano De la divinidad Debemos ahogados El amor de Dios Oh, 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 oh No, oh, 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 oh El amor de Dios Alza tu bandera Eleva tu voz Estamos inmersos En el océano El amor de Dios De la divinidad Solo tu amor Solo tu amor Todo queda detrás Solo tu ser Solo tu amor Todo queda detrás En el océano En el océano En el océano En el océano El amor